Este es el que viene detrás. Este es el que viene detrás. Este es el que pierde una vuelta ya. Ahora lo has acabado. Ahora lo has acabado bastante más. Ahí arriba tiene a la etiqueta, ¿vale? A la otra de la etiqueta por aquí está de arriba. Esperamos. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias!